Gracias por ver el video. ¡Ahí! ¡Ahí va! 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 ¡ aşkitá! ¡Vuelve a tomarla! ¡Vuelve, Jonathan y Vargas, vuelve ¡híganmela! ¡Vuelve pa'lante, Huecho! ¡Viste pa'lante! ¡Viste pa'lante! ¡P'alante, para'lante! Buenas orejuelas, va bien. Diego, Lula, juez cambio. Mirad por Diego. Ángel, cerrar un plato con Luis Ángel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.